Hola, bienvenidos de nuevo a Little Night Gaming. Va a ser una introducción muy corta. He estado jugando últimamente a manía de palabras, al que os tengo que decir que no le he dado más de 5 minutos de juego. Hay veces que suelo estar pendiente de las novedades en los blogs y todo esto de juegos. Y bueno, pues vi este y vi que las pantallas parecían tener buena pinta y como juego casual, pues no parecía malo. Así que lo he probado. Sinceramente, debe haber mucha gente que le guste este tipo de juegos. A mí particularmente no, no he disfrutado jugando con él. Ya os digo que le he dado 5 minutos y de hecho voy a hacer el vídeo porque ya lo hice y quería comentarlo. Pero ya no lo tengo ni en el móvil. El juego en sí, pues bueno, para los casuales imagino que no debe estar mal. Así que nada, vamos a pasar al vídeo y ya lo iré comentando dentro. Acordaos de hacer los likes y de suscribiros si no lo estáis. La campanita y bueno, espero que os guste. Hasta ahora. Ahora vamos a ver cómo se hizo la partida. El juego nada más empezar ya prácticamente sale así. Es decir, no hay ni un tutorial ni nada por el estilo. Directamente ya te salen las letras, te salen las palabras. No parece, no sé si está mal traducido o directamente es que suelen salir así los... Directamente lo del bene cuando lo hacen bien ya sale... Por decirlo así, por querer usar esa palabra. Como veis ya nivel 6. O sea que realmente tampoco te va pidiendo que compres dinero por si quieres para el tema de las pistas. Que te da ya de entrada empiezas con bastante. Aunque imagino que los niveles futuros ya te debe hacer bastante falta. Simplemente montar palabras, es decir, es lo que veis. Ahí te dice cuántas letras tiene la palabra. Te saca 4 letras, no sé si más adelante sacará más o no. Quiero pensar que sí, porque si no, realmente no es un juego tampoco excesivamente complicado, como podéis ver. No hace falta ser muy listo para formar las palabras estas, por lo menos las iniciales. Hay alguna que se me ha podido complicar un poco más, pero ya os digo que no es un juego de estos que te deje enganchado horas y horas. No lo es, no lo es. Para ser un juego de móvil me esperaba algo más. Es verdad que los gráficos se los han currado, no está mal. El fondo que tiene, el tema de las calabazas, todavía no entiendo muy bien por qué lo de las calabazas y tal. Entiendo que debe ser una especie de configuración a lo Halloween o algo así por el momento en el que estamos, que el vídeo lo grabé el otro día. Que casualmente era Halloween, supongo que es por eso lo de las calabazas. Y bueno, pues el juego es tal y lo que veis, no os esperéis sorpresas. No las hay, no las hay. No sé si quizá en su día piensen a innovar algo en este juego, pero desde luego no es más. Esto es todo, esto es el juego. Si os fijáis, si se han preocupado de mover mucho la etiquetita de la parte de arriba, de sale, pues supongo que es para hacer compras, los micropagos en la aplicación. Y se te desvía mucho la mirada hacia arriba y eso es todo, no hay más, no hay más, eso es el juego. Voy a esperar a que haga el minuto de vídeo que le queda para que terminéis de verlo bien, por si queréis verlo bien, pero esto es todo, no hay más. Esto es el juego, así que bueno, pues como juego casual ya os digo, quizá para un ratito, pero ya está, no tiene más, no tiene más, esto es todo. Y sin más, pues bueno, ya no me queda más que despedirme, esperar que lo hayáis encontrado como poco interesante. Sé que quizá ha sido una crítica un poco dura contra el juego, pero de verdad que es que cuando me descargo un juego, de verdad que espero como mínimo otra cosa. O sea, es verdad que hay muchos juegos que no los llevo más allá, hay muchos juegos que directamente los borro en un rato porque no pueden ser con todos, pero es que este no me ha durado ni 10 minutos, ni 5 minutos del vídeo y ya está. Y nada, pues lo dicho, espero que os haya gustado, lo de siempre, like y hasta pronto. ¡Gracias!